un poco. Si le toca barrer, barre. Si le toca hacer relaciones públicas, la hace. Y así estamos. ¿Qué va a ser? Somos los laburantes, Marcelo. Buen día. Sí, crecimos así y en los finales hacemos de todo. No, no, no. Hay que tener todo listo para atender al turista y que sea lo mejor, ¿no? Bueno, por supuesto que va a ser seguramente, porque a ustedes le ponen mucha garra. Y le ponen un condimento extra. Ayer yo los miraba, se reemplazan familiarmente uno al otro. Siempre hay alguien ahí de la familia atendiendo. Y eso es lo que da una característica distinta a veces de un lugar. Cuando no está tu hijo, está tu esposa, o estás vos, o tu madre. Ayer veía laburando todo el mundo. Vamos para adelante, ¿eh? Y la vieja viene a controlar, más que nada. Claro, claro, claro. Está siempre presente, está siempre presente. Y bueno, sí, eso se puede manejar solo una gran empresa o un grupo familiar sólido, porque es muy empeñativo, ¿no? Sí. Hasta la mañana, hasta la noche, tarde. No, absorbe totalmente, todas las horas del día posible. Marcelo, segundo año con este formato ya definitivo, que es el nuevo Parador de Nira María. Sí, sí, sí. ¿Cuánto laburo? ¿Cuántas horas puestas ahí, no? Hay muchos sacrificios, mucha inversión, mucha agarro, porque, viste, cuando te hagas un momento que decís, ¡guau! No, no, claro. Aparte, mirá, la interna, que es la que la gente no se entera, porque la gente ve ya el plato puesto en la mesa, la gente, los usuarios de estos servicios, no evalúan todo lo que hay atrás. Las instalaciones... La gente se da cuenta que hay una gran inversión, una gran pasión, más que nada, porque uno le mete todo, ¿viste? Claro, pero digo, ayer tuvimos la posibilidad de... Estábamos instalando una cámara que pronto estará seguramente mostrando imágenes de esa bajada náutica, de ese sector que ustedes están de alguna forma capitaneando. Y veíamos las instalaciones de cocina que hay. Son muy importantes, no hay muchos paradores que le hayan dedicado tanto metro a la parte de fabricación de producto terminado, podría decirse así, a esos platos que salen como si fueran de alta calidad. Hay mucha instalación ahí de cocina. La cocina funciona full. ¿Qué capacidad tiene el restaurante? El restaurante tiene internamente 100 cubiertos y unas terrazas otros, 80 más o menos. Y bueno, trabajamos bien, tenemos que levantar un poquito más la noche que hacemos show de verano. ¿Sabés qué pasa? Que en Valeria donde estoy ubicado yo la gente no es un lugar de paso. No, claro. La gente tiene que llegar. Exactamente acá. No hay costanera, no hay nada. Así que la gente tiene que venir a la negra. y bueno, digamos que lo estamos logrando, pero es duro, es duro porque son pocos días y tenés que lograr en estos 45, 60 días de temporada levantar una inversión enorme. Sí, seguro. Y solo con la gastronomía porque nosotros tenemos solo sonrillas y bueno, no te deja tanta rentabilidad. Hoy estuvimos recorriendo tempranito el juguero que parece como que hubiera encallado ahí un barquito. Un juguero que está con todas las... Ahí estuvo Oscar tratando de desencallarlo, pero bueno, no pudo. Pero está muy bien logrado el juguerito, ¿eh? No, logramos el cocero impacto ambiental porque es un barquito encallado como corresponde, suspendido de la arena, con todas instalaciones de acero y oxidado, todo como corresponde, como para... Tener higiene, y bueno, y darle la onda al lugar de... Parador es un barco, de la juguela es un barco, y bueno, darle el estilo, el estilo, la soplicita de pasa, el... el caribe piramarense. Bueno, se viene el fin de año y esta noche la pasamos en familia, todos, ustedes incluso. Sí, todos también. Por lo tanto, es el último descanso, digamos, que nos ofrece el 2018, pero se viene la cena de fin de año. Sí, la cena de fin de año la hacemos todos los años, con un gran éxito, tanto es que ya vendimos todos los cubiertos, todas las plazas, pero después de las doce se arma, baja todo Valeria a la playa, que es un espectáculo único, y bueno, hay música y se ponen a bailar en la arena, está buenísimo, está buenísimo, lo hacía cuando, se hacía cuando no estaba al Parador y se sigue haciendo ahora. Claro, ahora que está perfectamente iluminado. Sí, con los reflectores de la playa, que se vean perfectamente a la noche, y está buenísimo, está buenísimo, es un clásico de Valeria que no hay que perdérselo, porque hay algunos fuegos, ahora están prohibidos los fuegos, bajaron de intensidad, digamos, pero hay siempre gente que tira, pero igualmente es un espectáculo único, si nos acompaña a la noche, obviamente, porque sabés cómo es acá, la vista de mar pega siempre, pero... Hay promesas de buen tiempo para estos días. Sí, 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 así que bueno, es una opción para los que están pijamados, que tienen que hacer el viaje, pero que estos valerianos seguramente bajan todos y es lindo porque todas las rampas, viste que tengo las rampas de acceso de la calle, están plagadas de gente, parece, parece, parece una... Marcelo, ya nos decías que está todo vendido entonces. Está todo vendido hacia Dios y obviamente las terrazas no las puedo vender porque no, con el clima no le queda ruina a la noche a nadie, entonces vendo solo la parte de adentro, claro. ¿Qué se ofrece de cena? Ahí no me acuerdo bien, pero Salmón lo tengo ahí, lo tengo subido a Facebook pero no me acuerdo bien. Bueno, ahora vamos acá. Hay tres opciones y la gente elige el menú y ya, no es a la carta, ¿no? No, no, claro, hay menú. Claro, con brindis, con masa de dulces, con cotillón, con conga, hay show en vivo, así que lo vamos a recibir como corresponde este año pum para arriba. Excelente, corbeta, halcón y playa, para si alguien no sabe, corbeta, halcón y playa es la dirección. Sí, si una vez que lo ves no te olvidás porque es una forma totalmente diferente, un arquito, un crucero casi, pues es grande, pero bien, ahora con nuestro nuevo barcito ahí, el Chirigo, que está muy lindo, que es espectacular. Bien, bueno, bueno, Marcelo, pronto los tendremos como escenario nuestro, virtual, porque estamos colocando una camarita ahí, una IP, para que ustedes puedan apreciar uno de los lugares epicentros de subida y bajada de motovehículos, lanchas, y ellos que están dando el servicio gastronómico al lado y también servicio de sombra, son unos profesionales de la cosa, por lo tanto, los vamos a ir a visitar a cada ratito, al menos en forma virtual, y el movilero, si se pone medio mañero, despertalo, hacele ver que él no está de vacaciones, que está trabajando simplemente, porque recién lo vimos en una tumbona ahí, muy reposando, ¿me entendés? A Oscar, tanto que llevalo a la realidad. Aprovecha la ocasión. Yo tengo que agradecer por la cámara web, porque, bueno, lanzamos Valeria entre comillas al mundo, porque la cámara web en vivo está buenísimo, y bueno, va a ser algo útil también para Valeria. Exacto, bueno, estamos ya afinando algunos pormenores, pero ya ya estuvo en prueba, realmente se ve espectacular. Mirá. Es naturaleza viva. Claro, es que es la playa que tantos turistas están redescubriendo. Era el Pinamar de antaño, con el, con el resguardo del Médano, con sus tamariscos ahí, con las uñas de gato que crecían como fijación del Médano. tantas cosas que de a poquitito van desapareciendo, pero este lugar está dejando resguardo todo eso, por lo tanto la gente puede venir y disfrutar de la naturaleza a pleno, a pleno, mirá que lindo. Ahí estamos pegando una recorrida por lo que sería el lateral. No te vas a caer al agua, Oscar, bastante lejos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate.